Ya, vamos. Mira, tenemos el extensor carporro 10, el más cráneo de todos. Extensor carporro 10. Extensor digital común, ¿sí? Sí, sí, sí. Digital lateral y extensor carporro cubital. Ese de ahí, ¿no? Este. ¿Vale? Ahora, al tendón de inserción del digital común, va a ir a parar este, que es el extensor de los dedos primeros y segundo. ¿El extensor digital? El extensor de los dedos primeros y segundo. ¿Vale? Que es chiquitito, ¿no? Este chiquitito se ve por aquí, está hecho por vos. Ahora, esto que está aquí pegado, adutor largo del dedo primero. Aquí debajo, mira por ahí. ¿Aquí está el salpillo? ¿Ese? Sí. Supinador. ¿Dónde está? Vale. ¿Dónde está? Ya está. Extensores, ¿no? Flexores. Eso, flexores. Este que va aquí abajo superficial, flexor digital superficial. Buscamos el otro que va hasta abajo y más profundo, flexor digital profundo, que me acabo cargando.